¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Guardavidas de El Salvador es el nombre oficial? Ajá, Guardavidas de El Salvador es el nombre de la asociación que nosotros tenemos. Ajá. Es el grupo que renació de los compañeros, porque el grupo de nosotros es grande, va. Es grande, pero como son varios grupos, está uno en la Tecosol, uno en Son Sonate, uno en la Libertad, y está el oficial de Garita Palmera, que es el grupo más grande, que habemos 28 guardavidas. ¿28? 28 y todos son jóvenes, y los hemos sacado, pues sí, el motivo yo soy el encargado de ellos, va. Ajá. Así mismo, también. Así mismo. De repente se presentó por ahí a alguien que se estaba ahogando. Sí. Ajá. ¿Y usted intervino o cómo fue la cosa? Sí, intervino aquí. Y entonces, ¿contribuyó a salvar a esa persona? Sí. ¿Me llega? Sí. Con muchas, con muchas. Ajá. Han hecho rescate con muchachos. Y mire, ¿cómo les va a los rescatistas con las chicas? ¿Alguna vez han tenido que rescatar a una chica? No, digo, son gajes del oficio, pues. Sí, eso se llega, eso se llega, pero como usted sabe que cuando ya la persona en la angustia de la muerte, y aún no se acuerde que... Se aferra. Se aferra, aún no lo que quiere, sacar la vida de esa persona, y sacarla a la vida, y para que se quede con sus familiares, tranquila y contenta con sus familiares, porque nosotros, como les digo, nos dedicamos al salvamento acuático, a salvar muchas vidas, a ayudarle a muchos turistas que vienen a la playa, y eso se refiere a nuestro canal. ¿Y quién tiene así una experiencia de haber salvado a alguien que la recuerde, que la tenga muy viva? Bueno, cuénteme una. Yo tengo muchas. ¿Cuál es la última que recuerde, ajá, o alguna que le haya impactado? No, la primera, porque es la que siempre se recuerda. Ah, la primera. Cuando yo iba a caer la primera víctima, los pies me temblaban, porque era mi primera víctima, pero gracias a Dios, salí bien, la saqué, hasta me regalaron 20 dólares, porque iba con suerte, iba con suerte, ajá, me la regalaron, yo la agarré, y gracias a Dios me salió bien el rescate. Pero eso ya es de la voluntad de la persona, de la familia. Ajá, de la persona, de la familia, que el chamaco andaba a bolo, y lo voy a sacar, y llegó otra persona, y me dijo, toma, me agarré los 20 dólares, va. Yo andaba con otro chamaco, y es cada uno agarraba. Y por un momento estaba más nervioso usted que la víctima. Ajá, sí, es cierto, pero ya después no. Como uno para eso entrena, para eso se capacita, se prepara uno para eso. Ahora bien, ¿ustedes son voluntarios, o cómo es que es su sistema de trabajo? Nosotros, nosotros somos voluntarios, nosotros, el motivo, por eso abrimos el canal en Guardavidas del Salvador. Guardavidas del Salvador, Dinita Viera, para que nuestros amigos se suscriban a este canal muy interesante, que aparte de mostrar las playas de nuestro país, y especialmente Garita Palmera, una de las mejores playas del Salvador, una de las más bellas que mire. Por cierto, siento fresco acá, Dinita. Sí, es que eso es lo que me ha gustado, que el clima es riquísimo. O sea, yo esperaba llegar y un sol que estuviera, dije, me va a dar insolución. O sea, que usted venía ahogándose, pero en seco, Dinita. Algo así, pero nada que ver, riquísimo el clima. No, pero aquí hay mucho que ver, Dinita. La camada. Está rico el clima, la verdad que sí. Está rico, está delicioso. Es la primera playa que yo visito y siento esta frescura. Además, usted viene motivada porque le ofrecieron pescadito asado. Sí, no solo eso, me han ofrecido cocos también. Coquitos. Y por ahí está el que los va a bajar. Ajá. Allá está el bajador de coco. Allá está el bajador de coco. Ajá, ¿quién es? Álvaro. Hola, Álvaro. Gracias, gracias por ir a encontrarnos, Álvaro. Sí. ¿Y usted ya rescató a alguien o todavía está esperando ese momento? Sí, está ahí ya está el bajador de coco. Él es. Ah, él es el Benjamín. Digo, es el novato. El novato. El novato. Ajá, está estrenándose. Pero ese momento le va a llegar a usted también. Sí, ahora se le llega. Se le va a meter bien o no puedo nada. Dice que ella se va a meter para hacer el primer rescate suyo. Sí. ¡Prueba de fuego! Ahí es prueba, ahí es prueba. Prueba de fuego. Bueno, ¿y quién más ha tenido alguna experiencia así que le gustaría relatar? Muchachos. Ajá. Más experimentados. Ya tienen más años en el grupo. ¿Qué es lo más complicado en el momento en que alguien pide auxilio? Por ejemplo, hace poco me percaté de que ustedes observaron algo en la playa o en el mar y dijeron... Un movimiento. Sí. Las corrientes, las corrientes del mar. Ajá, lo que me doy cuenta es que ustedes no tienen la misma visibilidad de uno que puede ver algo y ni siquiera se percata ni se da cuenta que alguien se está ahogando. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para identificar que hay una emergencia? Cuando la víctima empieza a chapalear así, uno ya sabe... Ajá. Pero usted va a decir nada, Denit. Digo, este... Este no es pasito, no. Sí. Para algo. Ya no le va a echar a tener si se está ahogando. Ya no se entiende. Pero hay que darle coco. Sí. Entonces, cuando alguien chapalea mucho es porque probablemente... Ah, es porque ella se ahogando ya. Ajá. Uno lo que tiene que hacer es alistarse y correr hacia la víctima. Ajá. Y tener precaución para agarrarla porque a veces la víctima se la tira de un solo hacia uno y lo puede agarrar de aquí, lo puede sumir. Sí. Ajá. Por ejemplo, si fuera necesario rescatar al profesor Flores, hay que... Hay que rescatar. Tienen que llegar como cinco. Con cinco, porque... Sí. Con uno. Con uno. Ahí se la va a descitar. Mira cómo se la va a descitar. Me lleno cejas. El mínimo me lleno cejas para rescatarla. No, ella estaba esperando la oportunidad, pero yo se la di. Está bien. Está bien, sí. Cinco muy poquitos. Está bien. Cinco muy poquitos, más. Solo con uno, mejor. O la docena. O la docena, sí. No, todo el equipo. Todo el equipo. Pero mire. La boya es un pa' minuto. A ver. No hay cinco bollas de agarrar. Ah, bueno, con unas cinco. Ahora, ustedes tienen preparación como guardavidas. Entonces, por ejemplo, si una escuela... Ah, aparte del equipo. Sí, estas son nuestras bollas que ocupamos. Wow. Esto nosotros llamamos la boya Torpedo. Ajá. Así le hicimos nosotros aquí. Esta bollita, ahorita que viene Semana Santa, una cosita de estos, le puede salvar la vida siquiera a tres. Así no. Cuatro. Wow. Están capacitadas para cuatro personas. Pero el profe dice que con cinco de esas, ¿no? Ah, yo digo que parezca. Mire, mire, mire. Ella sigue aprovechando. Sí, sí, yo no digo. Yo repito lo que ellos dijeron. Con cinco de esas. Mire, como dijo ella, mucho bullying. Sí, sí, en otro video. Así que ya con estas tres me puedo salvar. No, no, con una. Con una. Con una más. Sí, con una. No, pero mire, ustedes tienen esa capacitación como guardavidas. Ahora, ¿qué pasa si una escuela, por ejemplo, un colegio organiza una excursión y pide los servicios de ustedes? Sí. Ajá. ¿Ustedes pueden ser contratados por, digo, personas que? Con una inclusión. Sí. Ajá. Nosotros, nosotros somos contratados por excursiones. Cuando salen excursiones de colegio o vienen excursiones a bañarse a Garita, ya saben que el grupo de Garita Palmer está aquí. Ya ellos lo vienen a buscar, nosotros platicamos con ellos. Nosotros, el plan de nosotros, hacer una escuela, que es una escuelita. Ajá. ¿Algún día? Sí. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Y te gusta el mar? Bien. ¿La playa? Sí, todo. Sí. Eso me llega. El coco, el pescado, las chicas. El pescado estaba aburrido. No, nos comentaban que la mayoría de ellos son pescadores. Ajá. Ajá, eso nos dijeron. A eso nos dedicamos. Así que a esas médicas, pero ese día, pues, nos estaban esperando. Ahora, sí. Entonces, han traído al equipo completo y ha venido todo el elenco porque el profesor Flores se va a meter. ¿Se va a meter al agua? Sí, entonces. Aquí faltan algunos. Ah, ahorita faltan algunos. Ah, pues todavía no me meto. Algunos que no han cuidado. Se van, los cubrieron la excursión. Ah, ok. Ajá. Así es. ¿Por dónde están aquí? Pues, nosotros de eso tratamos. Ahorita, hay unos videos, creo que trepamos del proyecto que tenemos, Guardavías del Salvador. Sí. Y el canal, lo hemos hecho. Acaba. Para eso, nosotros somos, tenemos pocos suscriptores. Sí. Pero los pocos suscriptores los están apoyando en eso. Qué bueno. Sí, lo están apoyando y aquí, el plan de nosotros, parar la escuelita aquí, para enseñar lo teórico y lo práctico. Ah, está bien. Adentro y en tierra. Sí. De eso se trata el grupo de Guardavías de Garita Palmera. Qué bueno. Por supuesto, arriba, Guardavías del Salvador y la invitación cordial para nuestros amigos, a fin de que se suscriban a este interesante canal, que por una parte muestra las bellezas de la playa salvadoreña, específicamente Garita Palmera, pero también hay insumos y hay aprendizaje relacionado con el rescate de vidas. Salvamento acuático. Salvamento acuático. Salvamento acuático es el nombre técnico. Así es. Y usted, ¿cómo descubre la vocación para trabajar en eso? ¿Yo? Sí, claro. Sí, yo. Nosotros, pues sí, nosotros como estamos ya preparados también. ¿Cómo empezaste? Pues sí, pero... ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a regresar con otro video para que el Cuina y sus integrantes nos comenten. Está buena la historia. ¿Está buena la historia? Sí, está buena la historia. Así que regresamos con un video más. Esto es Guardavías del Salvador. Arriba, Garita Palmera. ¿Dónde está el equipo? Sí, ahí está el equipo. Ok, muchas gracias. Y hasta pronto, Dinita. ¿Usted ya se encuentra lista? Sí. ¿A chapalear en la arena? A chapalear. Bueno, está bien, Dinita. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!